Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, se convierte este fin de semana en un gran centro comercial con un montón de precios históricos que podemos encontrar en un mapa como este. Es tan fácil como llevarlo encima y ponernos a buscar ofertas de 2x1, del 50% en hoteles, en tiendas, en restaurantes. Si ves aquí en el plano, tenemos toda la ciudad, toda la ciudad de Alcalá de Henares, en la que destacamos la parte histórica y monumental con todos sus comercios, porque hay que destacar que es una campaña comercial. Este polo es de los que llamamos de fantasía tipo rugby. Estos los de fantasía eran 30, se nos queda a 19,95 y los polos básicos, como son estos, por ejemplo, de manguita corta, que como ves son más sencillitos, no tienen nada, ni por la espalda ningún escudo, ni nada de esto, y estos se nos quedan a 9,95. Seguimos recorriendo la calle Mayor, esto está lleno de comercios. Voy a ver qué polos y camisas hay aquí. Aquí las ofertas del 20% vais a hacer, ¿no? En todo, en toda nuestra colección y, bueno, especialmente son nuestros polos, que, bueno, pues son unos polos súper bonitos. Son 79 euros y se quedan al 20%, 63,20. Ropa, pero también tenéis bolsos y hasta curiosidades como esta, que esto es una funda del iPad. Eso es, una funda de iPad hecha de tela de muleta, porque nuestra tienda va muy encaminada al mundo taurino y al mundo del caballo. También tienen un 20% de descuento. Hay descuentos hasta en las visitas guiadas. Si os fijáis bien, os vais a dar cuenta que sujeta a una mujer por los cabellos. Esa mujer no tiene cabellos, tiene serpientes. Algunos, dos por uno. Otras, gratis. Hasta pastelerías como esta se apuntan a la moda de low cost. ¿Quieren ustedes ver cuál es el descuento en las rosquillas o en la costrada? Vamos. La docena suele pesar un cuarto. Pues mañana, si el cuarto lo tenemos a 5,50, mañana 25% menos. Bien, oye, pues es una iniciativa más para fomentar el consumo. Ahora que estamos en crisis, pues oye, una alternativa más para que la gente salga y consuma. Voy a ver si merece la pena ver la rosquilla, ¿eh? ¿Puedo probarla? Por supuesto que sí. Voy a ver, ¿eh? ¿Me puedo dar a Javier, mi cámara? También, por supuesto, que le damos una o dos o más. Sois un montón de restaurantes, Alberto, los que participáis. ¿Vosotros, por ejemplo, cómo? Nosotros hemos hecho un menú especial degustación para dos personas. Son 35 euros, no incluye la bebida, como todo nuestro menú, que no incluye ninguna bebida. Y consiste en unos entrantes de embutido, un poquito de chamillón, que es la pieza de la casa, y luego un poquito de carne en la brasa para dos personas. Postre, café. Sabes que no vas a descansar mucho, ¿no? Este fin de semana, gente. Te da igual, ¿no? Por lo menos que venga gente. Estoy acostumbrado. Pedro, como estoy harto ya de recorrer la ciudad, he dicho, yo vengo al Parador, hablo con Pedro, que es el director. Aquí es una oportunidad de lujo, ¿eh? Para venir el fin de semana, también con descuentos. ¿Descuentos? Efectivamente, yo creo que el Parador es la ocasión para finalizar este día tan ajetreado que van a tener todos los visitantes de Alcalá. Efectivamente, como veis, pues un baño muy moderno, un baño muy actual, que completa una habitación tan bonita y tan espectacular como esta. Un baño abierto, con bañera, con ducha independiente. ¿Descuentos desde cuánto? ¿En cuánto se me puede quedar una habitación así? Bueno, nuestro compromiso era que como mínimo era el 50%. Esta habitación, que es un poco especial, por poco más de 100 euros, se puede disfrutar este fin de semana en Alcalá. ¿Tú ya tienes alguna oferta? Por curiosidad, o ya que hayas dicho, esto voy yo, no me lo pierdo. Pues hombre, me gustaría comprarme un piso, pero creo que hasta ahí no llego, como lo cual me conformaré con unos zapatos. Y por supuesto que voy a comer y a tomarme un pinchito y una toma, me voy a tomar por aquí por Alcalá mañana. Sí, porque lo del piso va a estar más difícil. El piso vamos a dejarlo para otra época. ¡Gracias!